Al menos seis muertos dejó un enorme incendio en uno de los edificios de vivienda más altos de Londres, la Torre Greenfield, de 24 pisos, en el barrio londinense de North Kensington, en el oeste de la ciudad. El comandante de la Policía Metropolitana, Stuart Candy, confirmó que hubo seis víctimas fatales hasta el momento, pero que este número es probable que se incremente durante la compleja operación de los próximos días. Entre tanto, en redes sociales, familiares buscan desesperadamente a familiares y amigos que se encuentran desaparecidos, entre ellos ancianos y niños, tras el incendio que devoró la Torre de Departamentos. La comisionada de la Brigada de Bomberos de Londres, Danny Coddon, señaló que 200 bomberos atendieron la emergencia con 45 camiones de bomberos que comenzó en el segundo piso de la torre. Los servicios de emergencia declararon que había un incidente mayor después de recibir la primera llamada a las 0 horas con 54 minutos tiempo local. El edificio, con 120 viviendas, comenzó a incendiarse esta madrugada dejando un saldo de al menos 50 heridos que han sido trasladados a los distintos hospitales de la metrópoli. Las autoridades están investigando las causas del siniestro que consumió la torre, dejándola prácticamente carbonizada. Notimex.